El casco antiguo ha sido el lugar elegido por el grupo Rhone para poner en marcha la Ciudadela, un conjunto de hoteles boutique en los que se han invertido 20 millones de euros. Edificios singulares, calidad y lujo moderado definen un proyecto que ya está empezando a dar sus frutos. Miguel Cerván, bienvenido a Noumen. Bienvenida a la ciudad de La Marbella, es tu casa y la casa de todos los marbelleros. Esperemos que lo podáis disfrutar muy pronto. Gracias, un placer. El Hotel El Castillo, donde estamos, se ha convertido en el primero cuatro estrellas en el casco antiguo. Esto es una gran noticia. El proceso, desde luego, no ha sido fácil, un largo camino hasta llegar aquí. Sí, muy complejo, sobre todo en este edificio, el trabajo ha sido arduo, pero en este quizás más porque estamos dentro de un bien de interés cultural, como es el castillo. Eso supone que cada actuación es consensuada y controlada por la Delegación de Cultura de Málaga. Cada trabajo que se ha hecho aquí se ha hecho con la presencia constante de arqueólogos, tanto de la Junta como propios. También, gracias a eso, han empezado a surgir algunas cositas aquí que creo que van a ser muy interesantes y que es devolver la historia nuevamente a la ciudad. Durante esos trabajos, por ejemplo, han aparecido una serie de ánforas que tienen sus serigrafías, como las marcaban los alfareros en la época cuando eran piezas relevantes. Tirando de ese hilo, los historiadores han conseguido ver que este edificio, ya en el siglo XIV, era el lagar del castillo. Por lo tanto, esas vasijas o ánforas datan del siglo XIV. Se han integrado, obviamente, para que queden a la vista del público y que así la ciudad recupere un poco ese patrimonio y esa historia, que es lo que al final nos da la identidad y lo que hace especial este tipo de enclaves que estamos desarrollando. El castillo es el último, pero es un conjunto, actualmente de tres hoteles, que van a ser cuatro y con más en camino también. Sí. Ahora mismo eso, hay tres abiertos. Empezamos con Maison Ardua, que está en calle Ancha número 9. Después se abrió Hotel Santo Cristo, la Plaza Santo Cristo. Y este, que es el último, que es el que hemos tenido la suerte de poder obtener las cuatro estrellas, lo cual yo creo que es un gran revulsivo para la ciudad y en especial para el casco antiguo, porque es, creo que el inicio de una nueva etapa necesaria para el casco antiguo y que merecía, porque como Maravellero yo creo que el casco antiguo es una gran joya, es el corazón de la ciudad y tenemos la gran suerte de que sea uno de los cascos antiguos mejor conservados de España, creo, y que merece esa oportunidad, ¿no?, de tener esa apuesta. Entonces, tenemos esos tres establecimientos, cada uno tiene, digamos, un carácter distinto, porque lo que hemos procurado es adaptarnos al edificio y no adaptar el edificio a lo que queríamos, y cada edificio nos pedía algo distinto. Santo Cristo tenéis, quizás más recuerda una fondique árabe o una casa antigua andaluza, con su patio, su vegetación que cuelga alrededor del patio, sus persianas de esparto. Ardua es quizás un toque un poquito más sobrio. Ardua, una de las características, por ejemplo, es que hay dudas entre algunos historiadores, cada uno nos dice, los historiadores nos decían una cosa, los vecinos que muchas veces yo creo que tienen quizás más peso, porque tienen esa memoria y lo han vivido, discrepan un poco con lo que nos decían los historiadores, pero bueno, tomando como referencia lo que decía don Fernando Alcalá, que fue cronista de la ciudad, esa casa fue creada o vivió la familia Ardua, que fueron propietarios o tuvieron que ver con las antiguas minas de Marbella, quizás por eso los muros de toda la casa están hechos con piedras de cuarzo, de hecho hemos dejado algunas catas para que se puedan ver, no tocar para evitar el que se dañe. Sí, pero mostrar ese pasado histórico. Efectivamente, volver a recuperar. Estamos hablando del siglo XIX. Sí, y de hecho en todas las habitaciones, pues haciendo un guiño a esa parte, hay fotos colocadas con toda esa historia minera de la ciudad. También para que volvamos a entender qué es Marbella o qué fue Marbella, que también es ciudad de pescadores, pero no podemos olvidar que también llegó a ser la segunda ciudad a nivel siderúrgico en el país. Entonces, también tuvo una gran presencia y una gran fortaleza en el mundo industrial y creíamos que era necesario hacerle ver a todos los visitantes esa parte de la historia de Marbella. El proyecto de la Ciudadela ha ido evolucionando. Inicialmente se iban a invertir 12 millones de euros, ya van 20. Correcto, ya vamos aproximándonos ya a esta cifra. Creo que no será el techo porque creemos que merece la pena la apuesta por el casco antiguo, que hay que ayudar a hacer una apuesta en valor total del centro. No nosotros solos, está claro. Nosotros al final creo que debemos de ser una mera correa de transmisión para ese posicionamiento del casco antiguo que creo que merece debe de ser toda la ciudad, deben de ser todos los pequeños comerciantes, desde nuestro vecino de calle Ancha, Bernardo, con su tetería, que lleva 25 o 30 años, Fátima, aquí en la calle del Balcón de la Virgen, que lleva haciendo los zapatitos a mano, nuestra amiga Gema de Tribeca, que es un encanto, justo bajando la escalerita de aquí del castillo. Claro, hacer sinergias. Claro, al final es, el casco antiguo para nosotros, al final es su gente, y es lo que lo hace distinto a cualquier otro sitio. Cuando alguien viene y nos visita, y siempre todo el mundo lo que quiere es crearle ese arraigo o ese vínculo con el sitio para hacerle repetir, aquí yo creo que eso es fácil porque ese vínculo lo crea su propia gente. No hay nada más enriquecedor para quien viene que al final descubrir la cultura del sitio, que no sea algo artificial, que no sea el típico resort del todo incluido, donde tengo todas las boutiques, todo es propio de un grupo, sino que nosotros somos un grano más que intentamos aportar, hacer toda la fuerza posible para dar visibilidad, que es lo que creo que podemos ayudar, pero el resto está claro que lo hacen el resto de tanto vecinos como comerciantes del centro, que son los que lo han mantenido durante todo este año. Nosotros ahora venimos en un último momento quizás a hacer una mayor apuesta de valor por eso. ¿Cuál es el concepto de la ciudadela? Estamos hablando de lujo exclusivo. Yo más que lujo exclusivo siempre cuando nos preguntan que hay que targue de público, que siempre vamos a nivel económico alto, pues sí, puede ser, pero yo siempre digo que no me vale un nivel económico alto o medio si no va ligado a ese mismo nivel cultural, porque al final si no tienes ese nivel cultural no vas a valorar el sitio donde estamos, que al final es la historia pura de la ciudad, es su identidad, y al final el público que solamente tiene ese nivel adquisitivo muy elevado, pues tiene otro mucho sitio donde divertirse y que quizás busca otra cosa, que quizás son más ese ocio o en ocasiones exceso, no lo sé, pero no desde luego lo que para mí como marbellero es el casco antiguo, que nuestro énfasis es recuperar esa marbella de siempre en la que yo me he criado, en la que todos hemos conocido esa marbella para mí de los años 60, digamos, pero bueno, salvando las distancias y sin perder el contexto de la época en la que estamos, pero sí en cuanto al nivel de gente, que en aquel entonces, los recuerdos que yo tengo de pequeño, es que Marbella lo que la hacía especial es que había gente de todos los niveles, nivel económico alto, la gente de aquí, tú te podías mezclar en cualquier fiesta, en cualquier evento, no había guetos, no había separaciones, entonces yo creo que es volver a recuperar ese espíritu de esa marbella para todos, que es lo que creo que a Marbella la posicionó a nivel internacional, que es esa capacidad cosmopolita, a día de hoy tenemos aquí más de 140 nacionalidades, yo creo que eso lo tiene la ONU, Nueva York y pocos sitios más, entonces eso nos confiere un carácter muy distinto, es una ciudad muy abierta, muy acogedora, y que eso es lo que al final nos aporta esa riqueza cultural, cuando ese cliente puede llegar aquí y mezclarse con la gente, la gente de aquí mezclarse con todo ese turista que viene, si conseguimos mantener ese nivel, que yo siempre insisto en que lo que hay que conseguir no es cantidad de gente, sino calidad de gente, porque es un casco antiguo pequeñito, no podemos masificar, no podemos romper la vida normal del casco, debe de ser algo armónico, donde el pequeño comercio pueda convivir con la parte hotelera, con la parte de restaurantes, con el público que venga, pero que en algún momento pueda sugerir, o se pueda pensar en un desplazamiento, o que lo haga algo invivible, y que tanto para el propio visitante debe ser cómodo de pasear, si al final lo saturamos, tampoco va a venir ese cliente de nivel, porque ese cliente que queremos con nivel económico y cultural alto, lo que quiere es eso, esa tranquilidad, el pasear con seguridad, un ornato bonito, pero no quiere la masificación, entonces creo que la apuesta debe ser indiscutiblemente calidad de público y no cantidad. Los hoteles del grupo cuidan mucho los detalles, la parte estética, pero también las experiencias, lo que se puede hacer, y de hecho tenéis un departamento exclusivo para este tipo de acciones. Sí, yo creo que hoy día también cuando viajamos, ya no buscamos una simple habitación donde quedarnos, sino que al final buscamos vivir una experiencia, y algo que nos haga sentir vivo, distinto, y aprovechar al máximo el poquito tiempo, que lamentablemente tenemos últimamente con el ajetero diario, y después, sobre todo en una época como la que hemos pasado, pues post-Covid, creo que por fin ya post-Covid. Y arrancasteis precisamente ahí. En plena pandemia, en el momento donde todos nos llamaban locos, porque era lo más arriesgado, pero entendíamos que era el momento que había que hacerlo sí o sí. Entonces, entendemos que esa parte de experiencia es vital, y cuando a nosotros siempre nos preguntan, oye, ¿qué sois un hotel boutique? Ahora este cuatro estrellas. Siempre huimos de esos corsés que te intentan limitar, y nosotros nos autodenominamos hotel Vespot, porque para nosotros creemos que nuestros hotelitos son hoteles hechos a medida por y para el cliente, y que cada cliente, en función de la época en la que venga, y de con quién venga, al final va a tener una necesidad distinta. Si tú vienes a cualquiera de nuestros hotelitos, y a lo mejor vienes por trabajo, tu necesidad va a ser una. Si vienes a lo mejor con la familia, los niños, tal, va a ser otra. Si vienes con unos amigos por motivo de celebrar algo, pues vas a tener otra necesidad. Creo que es un error intentar que el cliente se adapte a lo que el hotel puede ofrecer, sino que el hotel debe tener esa versatilidad, que nosotros, precisamente por ser pequeñitos, a diferencia de otros grupos, lo tenemos más fácil, no es que no lo sepan hacer, por supuesto que saben hacerlo, y tenemos una planta hotelera en la ciudad, yo creo que envidiable para cualquier ciudad de España, pero precisamente nuestro tamaño es lo que nos confiere esa agilidad, y esa capacidad de adaptarnos de un día para otro, sin tener que pasar largos comités, decidir entre departamentos, aquí la decisión la podemos tomar rápido, el mismo equipo de experiencia puede ir adaptando, y siempre intentar hacerle vivir esa Marbella distinta, que es en la que nos empeñamos, porque yo creo que a todos nos duele ver la imagen que últimamente se intentaba dar de Marbella, intencionadamente o no, bueno, ya hace tiempo, afortunadamente ha cambiado mucho, total, total, ha cambiado, pero creo que es necesario reivindicarlo, insistirlo, porque hay gente, y bueno, y algún medio que todavía se desempeñan, o es quizás lo cómodo, lo que vende, y a ti como maravillé, supongo que te dolerán más aún, es una apuñalada eso, entonces, porque sabemos que no es así, que es otra cosa Marbella, entonces, dentro de desempeño, en nuestra parte de experiencia, siempre intentamos mucho ofrecer esas cosas distintas, que sean más allá de las fiestas, que como en todos sitios las puedes tener, y que son divertidas, y que en cada momento, cada uno, hay momentos para todo en la vida, pero, tú por ejemplo, tener una experiencia de compras por el casco antiguo, para mí es único, o sea, que después podrás ir a cualquier centro comercial, de los que tenemos en la ciudad, que también son fantásticos, con unas marcas, o algunos emplazamientos de la ciudad, que también aglutinan, es un número de firmas relevantes, pero, el encanto, el trato que tú puedes recibir en una tienda aquí, con esas pequeñas tiendecitas, con sus propietarios, que al final es su forma de vida, es, te lo van a dar todo, o sea, es, siempre ponemos el ejemplo de nuestra amiga Gema de Trivica, porque siempre a los clientes les digo, chicos, no sé si vais a comprar o no, pero lleváis una amiga seguro, o sea, es una experiencia, conocerla, o conocer a cualquiera de los comerciantes que tenemos, ¿no? Todos siempre te van a dar lo mejor de sí, y siempre ponen ahí su corazón, su alma y todo, eso para mí es una experiencia brutal, otra experiencia para mí que es, que sorprende muchísimo, lo hemos visto sobre todo cuando empezamos a traer los primeros grupos de prensa, internacionales, desde National Geographic, Times, Vogue, cualquiera de todos estos que ya, gracias a Dios, se han hecho eco del casco antiguo y han descubierto esa maravilla, o esa otra marbella, como ellos lo llaman, para nosotros la marbella de siempre, pero por ejemplo, cuando tú les organizabas una salida por la mañana, y te lo llevabas a hacer senderismo por Puerto Rico Alto, lo subes a Juanar, a la bajada, le haces un pequeño picnic en el campo, llegaban aquí, se dan su paseíto por la playa, se acaban tomando en cualquiera de los establecimientos que tenemos, algún refresco, o simplemente por la mañana lo cogías, lo bajabas aquí a la playa, le haces una sesión de pilates, de yoga, cuando lo viven así, todos coinciden a lo mismo, llevamos años escribiendo, llevamos años viniendo, y dicen, jamás hemos vivido marbella así. Pues es la marbella real. Claro, esa es nuestra marbella, entonces cuando la descubren, pues al final pasan, esas cosas, creo que positivas para todos, como un Times, que un sábado te ponga a doble página, hablando de esa marbella, su encanto, esa otra forma de vivirlo, entonces, creo que al final no hay que descubrir, hay algunos que empiezan a decir, vamos a reinventar marbella, vamos a, no, señores, es que marbella está, no tenéis que tocarla. Como destino se vende ya. Claro, hay que venderla simplemente, limpiar lo que haya que limpiar, y dejar que lo vean, que lo descubran, el que lo descubra, estoy seguro que acaba enamorado de esta ciudad, como le ha pasado a la gran mayoría, que acaban, pues eso, al final intentando vivir aquí, o comprando una propiedad, pero al final lo hacen suyo, hacen suya la ciudad, siempre digo que marbella, no es solo un emplazamiento privilegiado, geográficamente, con un clima único, sino que marbella va mucho más allá, para mí, yo sé que me puede al final Marbella, pero, yo creo que, al final Marbella es un estado de ánimo, es una forma de ser, y si me lo permite, es un sentimiento, o sea, es, no lo sé, es eso, es un estado de ánimo, que tú te puedes sentir contento tal, o te puedes sentir marbella, que ya es lo más, y al que siempre vuelves, efectivamente. Marbella está contando con gran solidez en las inversiones, lo que supone la creación de numerosos puestos de trabajo, lo vemos a vuelta de publicidad. Tras los cuatro hoteles con espacio de restauración, el grupo quiere posicionar a Marbella como destino de experiencias. En cartera tiene la construcción de un restaurante en la Plaza de los Naranjos, y proyectos tanto en el litoral como en el campo. ¿Cuántos puestos de trabajo habéis creado, y cuántos vais a hacer con la construcción de los futuros hoteles? Pues ahora mismo estamos ya en torno a unos 50 empleados, que sin duda se van a multiplicar de forma exponencial, porque ahora con el Castillo solo de momento tenemos abierto el restaurante a fuego, que es el restaurante de Castillo, la parte interior, ahora en el momento en que ya estén los permisos, y nos digan qué es lo que podemos tener en terraza, pues estará, después tendrá la parte de rooftop, entonces eso va a requerir también mayor funcionamiento. En el resto de restaurantes, también el funcionamiento hasta ahora es solo de noche, ahora ya empezaremos también a mediodía, con lo cual requerirá también más. Y como la idea es seguir creciendo con el nuevo proyecto previsto en Plaza de los Naranjos, y algunas cositas más que estamos buscando, como algo en playa, algo en campo también, en alguna finquita especial, mínimo 500 hectáreas, queremos hacer algo divertido, un poco en línea a la pregunta que me hacía Sante, que lo que intentamos es que la ciudad de La Marbella no sea un mero sitio donde alojarte, sino que sea un mundo de experiencias, donde tú simplemente, pues eso, cuando tengas cuatro días, siete, un mes libres, digas, me voy a la Ciudadela, y dentro de la Ciudadela puedas tener ese pack de experiencias, desde el campo, la playa, el casco antiguo, la cultura, entonces, al final que sea un todo, un mundo de experiencias, entonces eso sí o sí nos va a obligar a multiplicar en este año, sino de forma importante, lo cual no es fácil, porque hoy día es muy complicado encontrar el personal necesario. Hay muchas quejas en ese sentido, en general. Cualificado, y bueno, nosotros siempre decimos que no necesariamente tiene que ser un personal que ya venga con una larguísima experiencia, sino para mí hay dos cosas fundamentales a la hora de la selección del personal, uno es que sean buenas personas, y otro es que amen el trabajo que hacen. Siendo buenas personas, porque al final aquí acabamos pasando más horas que con la propia familia, pues es inevitable, y si no, al final hay gente que no es buena persona, el clima es invivible, y esto al final se convierte en una segunda familia. Y después cambia en su profesión, pues eso, por la entrega que hay que tener, ya no solo al negocio, sino a los clientes. Y hay que estar formados evidentemente a un nivel alto. Efectivamente. Vamos a hablar de la restauración, hacías mención a los distintos restaurantes, una pata muy importante del concepto, además cada uno va a tener su propia identidad. Sí, de momento el primero que abrió fue Taisense, en calle Ancha 9, es verdad que el nombre de todo el mundo, al final lo prueba de entrada, te parece que es un Tais, al uso, pero nosotros aquí al uso, ya los que nos van conociendo, saben que nada es lo que parece, que aquí todo tiene siempre algo detrás y algo distinto, estamos un poquito locos. Pero bueno, al final, Taisense, que es el de calle Ancha 9, es una mezcla, digamos, una pequeña fusión entre, tampoco llega a ser fusión, porque lo que hacemos es una esencia de cocina Thai, con cocina peruana, y mucho toque de cocina española y de producto local. Por ejemplo, ahí tenemos uno de los platos que a la gente le encanta, es nuestro salmorejo de mango de la Axarquía, que va con helado de leche fresca, y es una locura, pero después, por ejemplo, dentro de esos toques, que acabamos españolizando esos platos internacionales, está por ejemplo la causa limeña, que tiene todo lo normal de esa causa limeña, su ágil amarillo o tal, pero nosotros le añadimos, para traérnoslo un poquito aquí a mala, que no olvidarnos de donde estamos, le añadimos chanquete y naranja. Entonces le aportamos al mismo plato un toque crunchy con un frescor que le aporta la naranja, que para mí y yo, y para nuestros comensales, le añade valor, no cambia el plato, simplemente le añade algo de valor, dándole ese toquito local, o por ejemplo, el rollito vietnamita, de toda la vida, pues nosotros le añadimos morcillas rondas, con lo cual la españolizamos totalmente, y es un concepto distinto, pero ahí tienes, desde carnes, pescados, te puedes tomar un sangucho, te puedes tomar, el entrecote es brutal, hay unas alcachofas con vieira, que son un espectáculo, después hay otro plato para mí muy interesante, que es una coliflor, que es una, ahí se ha hecho un gran giro con ese plato, porque es transformar algo como es una coliflor, que suele ser una menestra, o un acompañamiento de cualquier plato, en un plato principal, incluyéndole un poquito de manitas de cerdo gratinadas, con trufa, el 95% del plato es coliflor, en distintas texturas, entonces sorprende muchísimo, eso es una cocina que está gustando, y que yo creo que nos tiene que dar muchas alegrías, porque a la gente de luego le encanta. Restaurantes abiertos, al público local. Correcto, nosotros entendamos que todo el hotel en sí, se ha integrado, porque para el visitante al final, y el concepto de hotel nuestro, no tendría sentido sin la gente del sitio, que es lo que nos diferencia de cualquier otro resort, el que el público que viene puede mezclarse con la gente local, puede conocerle, conocer esa verdadera entidad. Después, el otro restaurante que ha abierto hace una semana, ese restaurante a fuego, que está dentro de la muralla de la antigua ciudad, la Plaza San Bernabé, que ese es quizás una cocina más tradicional, yo digo que nada es lo que parece, y nunca nada es normal, es una cocina más de producto, donde el protagonista es un producto de excelente calidad, que se selecciona cada pieza de carne, cada pescado, cada verdura, y le damos relevancia eso al producto. Hay una selección de carnes, para mí bastante importante y muy seria, la que yo creo que es de un nivel máximo, en pescados igual, y la verdura aquí cobra un protagonismo especial, tanto es así, pues que ahora sí que está muy en boga, el kilómetro cero, nosotros tenemos que ir un poquito más allá, y hacer ese metro cero, digamos, que es teniendo dentro del propio establecimiento, lechugas en cultivo hidropónico, que hacen que lleguen al cliente, no solo frescas, sino vivas, entonces esa textura que aporta esa lechuga, es muy distinta, porque está mantenida diariamente, aquí en el hotel, por nuestro personal, garantizando una oxigenación, una filtración, una pureza de agua, la proporción de vitaminas, tal, entonces, hace que sea una experiencia esa lechuga, o el tomate, un tomate con burrata, que es, a priori puede parecer sencillo, y lo es, es sencillo, no es más que un tomate, bien aliñado con burrata, pero sin embargo, sorprende a todo el mundo, cuando prueba este tomate, porque es, es un sabor en boca, que ya no es que sepa tomate, que ya hoy día no es fácil algo que sepa tomate, sino que es un sabor a tomate, que poca gente ha probado ese sabor, tan peculiar, o por ejemplo, lo tan sencillo como las patatas fritas, pues, si nos hemos preocupado, algo que a mí siempre me da mucha rabia, cuando vas a cualquier sitio, que te den unas patatas, sí, de mucha calidad, tal, pero congeladas, entonces, siempre he insistido muchísimo, en que la patata, quiero que sea patata fresca, que sea, muy cuidado, y muy exclusiva, sí, y cuando pruebas la patata, que lleva un pequeño, no es adobo, es un pequeño aliño, sorprende muchísimo, pero toda la cocina es un nivel excelente, de calidad, ¿cómo ha ido evolucionando la clientela de los hoteles, a lo largo de este tiempo? Pues nosotros, desde la apertura de Maison Alba, nos sorprendió, el público que no llegaba, que a mí era en plena pandemia, era difícil la llegada, yo me acuerdo que, hablando con algunos responsables, de las administraciones, cuando nos preguntaban, oye, ¿qué público te está llegando? ¿Es español principalmente? Pues no, lamentablemente no nos está llegando mucho, y los primeros clientes, que empezaron a llegar a Maison Ardoa, eran americanos, norteuropeos y centroeuropeos, sorprendían los americanos, porque era difícil llegar, cuando no imposible, porque había una limitación seria, no lo sé, cómo, o desde dónde volaban, pero empezaban a llegar, y principalmente nuestro, target de público, a día de hoy, se sigue manteniendo, en público europeo, norteuropeo, centroeuropeo, y bastante público americano, ya cada vez más, también español, sobre todo aquí en Castillo, si hemos empezado con bastante, público español, pero sobre todo es eso, es público norteuropeo, centroeuropeo. Habéis tenido mucha proyección, en los medios de comunicación, que han vendido las excelencias, de Marbella, y de los hoteles, y de hecho, he recibido un reconocimiento, de la revista Condé Nast, como mejor hotel de diseño. Correcto, Condé Nast, de momento nos ponía, como uno de los, diez nominados, en España, y Portugal, a mejor hotel de diseño, en breve, saldrán, ya la valoración definitiva, no sabemos, cómo quedaremos, pero bueno, ya el hecho de que se reconociese, con tan poco tiempo, y siendo algo, que toda la decoración, toda la creación, es nuestra, no interviene, ningún equipo externo, ningún equipo de decoración, pues, es, para nosotros, un gran logro, y un halago, también, Forbes, hace, un mes escaso, también incluía, el Hotel El Castillo, como, lo titulaban, como una de las, nueve aperturas de ensueño, en el Mediterráneo, para este año, 2022, en España, solo había cuatro hoteles, y uno de ellos, para Forbes, era El Castillo, esperemos no defraudar, y que, y que así lo perciba la gente. La Semana Santa, fue espectacular, había muchísimas ganas, un público muy bueno, que se espera, para el verano. Somos muy optimistas, yo creo que como todos, después de los encierros, y de todas estas, ahora sí, ahora no, ahora te pongo la mascarilla, te quito y hago, yo creo que todos, tenemos muchas ganas de vivir, de disfrutar, y de salir, y por si acaso, vivirlo ya, vaya a ser que, toquemos madera, yo creo que ya no, pero por si acaso, ya con lo que llevamos vivido, y con la situación, lamentablemente internacional, que, que estamos viviendo, y que, bueno, viven países como Ucrania, y que al final, nos acaba afectando a todos, yo creo que eso nos hace, que queramos vivir más, yo creo que, este verano va a ser, fantástico, para Marbella, creo que hay una oportunidad, única, y que debemos de saber aprovechar, y que es el momento, en el que, tanto los empresarios, la parte privada, como la parte pública, debemos de ser, conscientes del momento, y debemos de saber, articularlo, para al final, eso, no morir por el éxito, de lo que, creo que va a ser, este verano, poder controlarlo, y no quitarnos de la cabeza, esa frasecita, de cantidad, o sea, calidad, por encima de la cantidad, ¿de qué manera habéis trabajado, con las administraciones? Pues, la verdad que, bueno, muy cómodo, y muy bien, desde primero, ahora siempre, nos hemos sentido acogidos, por todas las administraciones, desde, que teníamos, desde que iniciamos la obra, eso tan temido, de la delegación de cultura, de la Junta de Andalucía, el miedo, los edificios históricos, y tal, la verdad que, siempre lo han acogido, cuando han visto, que nuestro celo, por proteger los edificios, por recuperar esa historia, iba más allá, de lo que la propia ley decía, o de las limitaciones, que hubiese, sino que nosotros, nos imponíamos, muchas más limitaciones, precisamente por eso, porque entendemos, que ese cliente, a nivel cultural, al alto que queremos, va a valorar, el que, quedándose en estos establecimientos, está contribuyendo, a recuperar parte, de esa historia, y eso les hace, les gusta, les hace sentir mejor, el saber, que contribuyen a ello, siempre hemos tenido, un funcionamiento, la verdad que, buenísimo, siempre una buena acogida, con la administración local, igual, siempre había una, disposición total, siempre han entendido, que la apuesta, que estábamos haciendo, era una apuesta, arriesgada, loca, pero que sin lugar a duda, iba a aportar, a la ciudad, y que el fin que tiene, es el de, añadir valor, no es, el desplazar nada, ni hacer, sino, al revés, integrarnos, de la mejor forma, y reforzar el lugar, entonces, siempre hemos tenido, la verdad que, no tenemos ninguna queja, todo lo contrario, y, no paramos siempre, de pedir, pero, pero eso, siempre de pedir, de momento, no, nunca para nosotros, porque yo creo que, nosotros, gracias a Dios, pues, no lo necesitamos, pero sí para, para el casco antiguo, y para todo lo que es la zona, ¿no? Porque, está claro, nosotros podemos hacer, en nuestros edificios, podemos, intentar, ofrecer lo mejor, máxima calidad, máximo detalle, pero, sin duda, sin la administración, sin la parte que se haga afuera, que al final es parte, de la experiencia del cliente, pues, no podemos hacer nada, ni nosotros, ni el resto de, de comercios, o de restaurantes, o de, de, de hotelitos, como la morada más hermosa, que también me parece, eh, un encanto, de, de Mercedes, o, eh, Villa Marbella, en fin, hay, muchas las iniciativas, efectivamente, que no somos los únicos, ni somos, bueno, pues, quizás somos los que más estamos sonando, porque somos nuevos, pero, ni mucho menos somos más relevantes, ni menos que el resto, al final es, esto lo hacemos un conjunto, de empresarios, de personas que amamos esta ciudad, y que creemos en este casco antiguo, y que entre todos estoy seguro, que podemos, eh, hacer del casco antiguo de Marbella, un nuevo referente, eh, a nivel internacional, y sin duda para mí, el nuevo Place to Be de la ciudad, sin lugar a dudas, lo que tenemos que tener cabeza todos, es de hacerlo, primando la calidad, por encima de la cantidad. Pues que así sea, Miguel Cerván, gracias. Un placer, espero veros muy pronto, de nuevo por aquí, y, y podré anunciaros en breve, cositas nuevas, que yo creo que van a ser muy interesantes, para la ciudad. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Desde luego, el casco antiguo, está experimentando, una auténtica revolución, con variedad de proyectos, que lo están convirtiendo, en referente de calidad, exclusividad, y buen hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!